París París A los demás que ya tortura están igual Pero ninguno es como tú Tú los sorprendes por todos lados Monde el señor ha de entender no hay más que tú Ser como tú les impresiona Muy cierto tienes algo que es mucho mejor Eres un más Si alguien te ve jamás te olvida La novedad eres tú No hay más El resbalar por un adones Es muy normal más el comer algo mejor Tú estás a punto como un croissantis No hay duda que ella quiere alguien como tú Llámenme cursi si quieren más fácil Lo siento No hay duda que ella quiere que el dueño serás de su amor No hay duda que ella quiere que el dueño serás de su amor No hay duda que ella quiere que el dueño serás de su amor No hay duda que ella quiere que el dueño serás de su amor No hay duda que ella tiene que ser el dueño es一點四 mins